Cuerpo sano. Cuerpo sano. Algunos estudios afirman que la dieta mediterránea es ideal para prevenir la depresión, por ser estar rica en folato y vitamina B, esenciales en las rutas metabólicas que participan en la biosíntesis de neurotransmisores que afectan al estado de ánimo, como la dopamina y la serotonina. Otras investigaciones afirman que comer alimentos ricos en ácidos grasos, omega-3 y triptofano, reduce también los síntomas. Busca alimentos favorables como el cacao y los pescados. También, apóyate con suplementos certificados por sus cualidades. Consulta Saludable. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.